Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game y hoy les traigo un agro DH con el príncipe, eh Metieron al príncipe que le set para buffar todos los esbirros más uno más uno de nuestro mazo como turno 2 Y sacaron este, lógicamente, porque no se puede tener turno 2, no? La bibliomita que muchas veces es buena, otras veces medio que nos complica la mano Porque nos tenemos que sacar algo que nos interesa Y bueno, les traigo este mazo porque trae esa carta nueva para ver si rinde La verdad que va bastante bien, gana bastante En este caso llega destrucción de evidencia, alas de odio, fíjense, para ir poniendo token como hace el brujo Imp El campesino, compañera radiante, demonio de batalla, la furia, los metamorlogs que se buffean La idea es usar con un hechizo vil para que sea un 3-4 por uno de maná El ofidiano, los sellos de celiría para robo, los troc para molestar Bueno, el príncipe, la depredación, son 3 daniele Y poniendo, recuerden que poniendo un naga nos va a costar 0 este hechizo La aguja para robo, que son buenísimas Lady lleno claramente en este mazo va bien porque es naga Y se activa también la habilidad que cueste 0 Y va atacando por cada hechizo que vamos lanzando La fiscal que también es de la carta nueva para molestar al rival Y que no puede hacer remover nuestros esbirros La magistrada claramente para robar también Y por último, Kutrus Bueno, esta legendaria la tenemos todos Lady lleno y Kutrus son cartas esenciales, fundamentales Que van en todos los mazos de H Así que son cartas que la mayoría debería tener si jugamos de H El mulligan de esto, bueno, campesino va bien ¿Qué más? Demonio de batalla también El ofidiano también Esto lo dejaría si tengo un hechizo vil Por ejemplo, si en el mulligan tenemos esto Y un hechizo vil como este Podríamos dejarlo para hacer con moneda En turno 1 ambos Que es bastante poderoso O hacer en turno 2 esto y después esto Obviamente el príncipe siempre déjense en la mano Al igual que el trog Y nada más muchachos Todas esas cartitas baratas Todos esos esbirros La idea es bajar toda la mano Usar toda la mano para que cuando venga la aguja Podamos robar Para cuando venga esta podamos robar Y bueno Pum 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 Carita 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 Es un mazo agresivo para ganar rápido Y liquidar al rival Si no nos viene el robo Este mazo queda ahí perdido Pero a veces nos toca Que nos vienen las dos gujas O nos vienen dos de esta Y nos queremos matar un poquito Pero bueno Mejor que vengan A que no vengan muchachos Vamos a ver la partida Y aguantelos pibes Trog Trog Después hago moneda No Esto lo saco Vamos con esos dos No Esto no me convence para nada Yo pondría robo acá Lo que pasa que claro A veces nos falta robo Y a veces tenemos Todas las de robo en la mano Mirá este tipo Empieza con eso A él hace un puntito de daño Pero Sacamos a otro Todavía se juega ese mazo que subí Lester Thor Ahí tiene el hechizo de 3 Que roba 2 O sea copia 2 Oh Y todos los hechizo Sobil, dejémonos de embromar muchachos. Vamos con todo all in muchachos, porque si no... El problema de este mazo, muchachos, si no recibimos las cartas de robo, todo muy barato, pero nos quedamos sin cartas. Mirá la suerte que tiene este tipo. Increíble. Bueno, ahí le jugué el fiscal. Lo que acabé de robar. El tipo dejó pasar la cuerda. No sé por qué hacen eso a propósito. Ahí está, ven. Ok. Los dos jugadores roban hasta cinco cartas. Bueno, ¿esto me conviene hacerlo? Esto lo va a matar, así que no me conviene. No soy ciega. Scream. Ahí vino el príncipe. Esto le puedo poner salud, ¿no? Es mejor ponerle salud que esto. Aunque este, uno más le va a hacer daño. Así que... O sea que reemplazaron al príncipe que él es Zed por la 5-4. Ah, no, no juega con coso. Yo pensé que era el estertor, pero no. No es el estertor. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. No soy ciega. Scream. Voy con este. Bueno, buffados son lindos, claro. En vez de 2-1, 3-2. No, me va a robar este. O esto también le sirve. Encima tiene 3-5. No, mirá que garca. Lo puede salvar mis cartas. No lo puede salvar nada más este tipo. A este tipo lo salvan mis cartas. No, ¿y por qué no hizo esto? Con esto y eso me barría un esbirro más. ¿No me robó este? Me habrá robado este. No, mirá que sucio. Me juega con qué bronca si no gano. 5-6-7-8. 8-6-7-8. 8-6-7-8. No le gano. 8-6-7-8. 9-10. No le gano, muchacho. Esto no me sirve porque no tengo hechizo. Porque esto me los va a barrer. Sí, pero esto que tiene. Mejora con los ataques de tu héroe. Si él me robó esto y él no atacó, no tendría nada. ¿Cómo sería? Pues viene con poner 4-4, ¿no? Sí, vamos a jugar alrededor de... De su área. Ponemos 4-4 porque los 3-4 los elimina con su... Con su área. Igual para mí que me copió el DK. Ahora necesito hechizos para tirar esto. Hechizo, poder de héroe. Hechizo, ataca, poder de héroe. Vieron. Ah, 1-4, está bien. Sí. No lo copia como lo tenía yo, sino como... Cuántas veces atacó él. Y acá se murió, ¿no? Ah, puede darle más 2 de ataque al 1. Acá este mazo es bueno. Dale, campeón. Este mazo es bueno si robamos bien. Si vaciamos la mano y robamos. Si no, se complica. Bueno, ahí tenemos robo. Esto está bien. Esto me lo dejo y está bueno. Me lo voy a dejar. Bien. Bien. El tema es que si robamos no me conviene mucho, claro. Por esto. Igual, obviamente, todos hacen lo mismo. Moneda, popín. Ok. Aunque parece que no. ¡Uy! Mirá. Mirá quién vino. Mirá quién vino. ¿Qué tal? ¿Volvió el mago mecas? Estamos todos crazy. Error. Cubeta. Bien ahí, mago meca, bienvenido. Con sus tiburones y descuentos y turnos locos, ¿no? Pero no congela. Eso es lo bueno. Uh, esto está bien, ¿eh? Eso quedó justo, justo. Próximo turno. Me pare que saco el arma. Tengo que poner hechizo para jugar ahí. Ah, perfecto. Perfecto. Creo que puedo hacer esto y así. Sí, vamos a hacer así. Uy, vino la otra. ¿Ven? Cuando vienen las cartas de robo, este mazo funciona. El tema que a veces nos pasa es que no encontramos esta, no encontramos esta y nos vaciamos la mano. Y perdemos, porque son todos esbirros baratinga. Ya se murió este muchacho. Hasta cinco, buenísimo. Ah, pero esto también roba. Roba hasta que tengas tres cartas. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Acá no se muere nadie. Y para aprovecharlo... Ah, me conviene esto. Esto no me sirve. Ah, me conviene. Bueno, se gana igual. Por más que me mate el 4-2. Hagan lo que hagan, no tiene chance. Miren lo que es esa mesa, tabernero. Dale, gatito. Dale, gatito. ¿En serio, muchacho? Ya van tres seguidos de esto. No, no hay manera de ganarle a este. No, 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 no. Muy difícil. Estos diablillos de porquería. No, es una cosa que no se puede creer, muchacho. No puedo creer. ¿Por qué me vienen todos estos garkas, loco? Todos jugando con eso están. No, no, así no va, muchacho. Así es muy difícil. Encima me vienen las dos armas. O sea, la mala suerte del campeón. Ahí saca su hechizo remugal. Júgate en tus venas. Bueno, eso va a servir. Chao, maldición. Voy a tener que hacer 6 daniela esa porquería. Qué bárbaro, muchacho. Qué bárbaro, taberneros. Qué bárbaro. Qué mazo molesto, por favor. Súper molesto ese mazo. Si no te complican con los diablillos, te meten la porquería esa. Miren, estamos en 23 a 21. El tipo bajó un solo de birro. Todo es birro, papá. Todo tienen, ¿eh? Tienen todo estos chabones. Dejame de joderlo. Qué pesados son. Encima me pone cosas que me entorpecen mi juego. No sirve, muchachos. No sirve, no sirve. No sirve, porque él tiene removal y yo no. Y bueno, y si no soy más agresivo que él, tampoco sirve. Es un tema este. Cuenta conmigo, camarada. No, necesito la legendaria. La legendaria, muchachos, que limpia. Acá tenemos 3, 6, 9 daños a la cabeza. 9, son 12 y una 13. Pero va a limpiar ahora. No, qué sucede eso. Todos uno, si no tienen esa, tienen la otra. Dejémonos de joder, loco. Qué garca que son. Qué suerte que tienen. Qué suerte que tienen estos tipos, loco. Tienen una suerte increíble, muchachos. Se puede creer, loco. 13 cartas. Esto pega... Todas las respuestas tienen. Y ese es muy buen mazo. Pega 3. Y otro no creo que tenga. Lo que pasa es que con esto le puedo ganar. 2-4, no, no le gano. Bueno, que juegue la de los costados, nada más. Necesito daño, loco. Necesito... Igual ya usé casi... Ya usé todo, ¿no? Creo que yo sé todo. Encima le queda bien. Uh, eso me viene bárbaro. Lo que pasa es que puedo atacar dos veces nomás. Son dos poderes de héroe. Dos poderes de héroe son cuatro. Cinco, seis. No le gano, muchachos. ¿Se dan cuenta que hasta esa suerte tienen? Hasta esa suerte tienen. No se puede creer, loco. ¿Cuánto estás dispuesta a perder por mi casa? Le saco seis. Pasa que esto pega... No, pega uno esto nomás. No le gano nunca, ¿no? Puede buffar. ¿Y él me gana? Puede ser. Todo puede ser, muchachos. Tengo tanta mala suerte. Estos tipos. La ligan toda. Ah, saben que va a tener ahora, ¿no? El sanador. ¿Quién sabe qué secretos debilaremos aquí? No, déjame ver, boludo. Y si no es el sanador, es eso. No. Me morí. Qué garca, boludo. Tomá, garca. Tomá, garca. Tomá, 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 tomá. Tomá. Tomá, 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 tomá Gracias.